¿Cuánto tienes que ir por acá trabajando? Trabajando un poco, aquí con unos 10 años, pero así es, sí, ya me trajo unos 45 años. ¿45 años? Sí, como 45 años. ¿Cómo preparan las criadillas? Van picando este tipo ceviche, van variedades de cubierón, la matrimoncita y su remoncita también. Ay, perdón la pregunta, porque algunos no saben qué son las criadillas. No, no, están haciendo los huevos de toro, huevos de toro, huevos de toro, huevos de toro y pura vitamina, proteína, liviana. Chidito para andar bien prendidos, bien nada más. Pura vitamina. Sí, por todo lo natural es lo bueno. Sí, de verdad. ¿Cómo se llama G.B.S.D.? Romo Torres. Romo Torres. Bien, familia, para que vengan acá a conocerlos, están aquí ubicados a un lado del Cobach 25 en la avenida Constitución. Así es, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ese es mi chica? Se chica dejo. ¿Estál por el natural? No. Salta por el final. No. 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 Gracias.